No pasó nada. Bueno, pero vamos a ver cómo vive el CESIF, porque tenemos con nosotros a Miguel Borra, porque los ministerios son uno de los centros donde se reúne más gente, y además donde va más gente a preguntar por lo suyo, antiguamente era la ventanilla, ahora no es ventanilla, ahora es un mostrador, o sea, a veces ni mostrador, y por lo tanto es uno de los sitios más delicados de contagio. Bueno, don Miguel Borra, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, bueno, muchas gracias por estar con nosotros, porque es raro que un estamento oficial, y hay que decir que para nosotros los funcionarios sí son un estamento oficial, los políticos pasan, los funcionarios quedan, o al menos debería ser siempre así, pero ustedes se enfrentan ahora a una situación extraordinariamente delicada, salvo en la Comunidad de Madrid, de momento nadie de las 17 comunidades autónomas, es decir, nadie de las otras 16, ha tomado medidas de conjunto, y aún la Comunidad de Madrid, frenada por el gobierno, que no tiene ningún plan para todos los funcionarios de España que dependen de la administración central. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo están viviendo cada día? ¿Y cuáles creen ustedes, ustedes, que en su sindicato, que debería ser, digamos, el protocolo razonable y de actuación, para que no se detenga el Estado, pero se evite el contagio? Bueno, pues lo estamos viendo con preocupación, no solamente los ministerios, nosotros no solamente estamos en la administración central del Estado, sino que estamos en educación, sanidad, los ayuntamientos, etcétera. Y ya ante las decenas y decenas de llamadas que teníamos de empleados públicos, por las dudas que nadie les contestaba, bueno, pues ayer ya hicimos una rueda de prensa, y curiosamente por la tarde nos citó la ministra a una reunión de urgencia. Yo aquí lo que sí que quiero decir es que nosotros lo que entendemos es que, en primer lugar, que el gobierno ha actuado tarde. Una vez que se tienen las primeras noticias de esta enfermedad en China, sabiendo, como todo el mundo sabemos, que no solamente la economía es global, sino que también la salud es global, el gobierno tenía ya que haber empezado a establecer determinados protocolos. En primer lugar, tendría que haber analizado las necesidades de personal de lo que van a ser los servicios de primera línea de batalla, servicios de urgencia hospitalaria, servicios de atención primaria, servicios de atención domiciliaria, que nos falta personal. Tendríamos que haber hecho acopio de material. El ciudadano tiene que saber que en estos momentos los profesionales sanitarios están trabajando bajo mínimos, porque faltan equipos de protección individual, porque solamente se pueden utilizar los equipos de protección individual una vez que el caso ya está positivizado, es decir, no solamente ante sospechas, sino ya cuando se ha detectado que tiene la enfermedad. Se tenía que haber informado a todos los empleados públicos y en general a todos los trabajadores que están en atención directa a los ciudadanos. Se tenían que haber puesto hidrogeles para poderse lavar las manos, etc. Yo creo que lo que más miedo genera es siempre el desconocimiento. Y en este caso, este coronavirus, que es un tema muy serio, pero es lo que es, yo creo que lo que nos ha faltado a los empleados públicos en particular y a los trabajadores que están de cara al público en general, nos ha faltado información. Y esas medidas se tenían que haber tomado desde el primer momento sin levantar ninguna sensación de alarma. Es más, a lo mejor la población ni se tenía que enterar de que estamos comprando equipos de protección individual o que estamos reforzando plantillas o que estamos habilitando más camas para estar preparados para lo que nos pueda venir. Lamentablemente no se hizo en su momento y ahora, bueno, pues hemos visto como el Ministerio ha empezado a tomar una serie de medidas que nos parecen correctas y que van en la dirección adecuada, pero que desde luego nos hubiera gustado que hubieran sido antes. Y estamos hablando con conocimiento de causa porque les puedo decir que, por ejemplo, en nuestro caso, la persona que nos está llevando todos estos temas es una doctora en biología molecular y bioquímica, experta en bioseguridad y es la que lleva todo este tema en el Hospital de la Defensa al Gómez Uya. Bueno, ahí estamos ante una cuestión, don Miguel. Ahora dejo que le pregunten también nuestros contertulios. ¿Qué es de sentido común? Si los datos vienen de China, que es una dictadura comunista atroz, si se conoce cuando China confiesa ante la Organización Mundial de la Salud que tiene una epidemia, después de meter en la cárcel a los que han sido mártires, porque ayer vi una información en el mundo que venían que eran ocho, ocho los médicos y sanitarios que murieron por denunciar lo que era evidentemente para ellos una epidemia y ellos, siendo médicos, son los que estaban en el hospital y veían que eso no era un catarro, que era una cosa distinta, que era un virus especialmente rápido en su propagación, los metieron a la cárcel. Cuando los sacaron, pues fue para morir y han muerto todos. Pero hay que decir que el 31 de diciembre es cuando China confiesa que tiene una epidemia en Wuhan y en esa provincia, la provincia de Hubei, que tendrá a lo mejor 150 millones de habitantes. O sea, no, porque ese es un área pobladísima. La parte poblada de China, la parte oriental, donde está el dinero, bueno, ahí ni se sabe lo que hay, porque el resto está vacío. Pero eso está, digo, en los legales. Vive muchísima gente. Y una gran concentración de industrias. Claro, y además incluso de industria biológica, etcétera. Pero la cuestión ya no es eso. Es que si un régimen como el de Chernobyl, pero muchísimo peor, te confiesa el 31 de diciembre que tiene esa epidemia, hombre, lo normal es que todos los demás países, con un poco de experiencia, se pongan a trabajar en el sentido que usted dijo. Porque cuando empieza a llegar realmente esto aquí es a principio de febrero. Es decir, todo el mes de enero se pasó en... ¡Ay, cómo son los chinos! Menos mal que han avisado. Segundo, en febrero. ¡Ay, no sé qué! En marzo. Hay que ver estos italianos que locos están... ¿Cómo van a estar locos los italianos? Si son los únicos, a pesar de la mala fama que tienen, injusta, son los que se han tomado en serio la enfermedad. Primero tuvieron más casos que nadie. Pero ayer, por ejemplo, ayer, porque estábamos viviendo al día, tuvo un repunte Francia brutal, que lo único que demuestra es que no se habían hecho pruebas suficientes, como ha pasado con España. Cuando ha salido Madrid, cuando ha habido pruebas, ¿qué está pasando en Cataluña que tenía 10 veces más que Madrid y de pronto ha dejado de tener... que se han curado de golpe? No hay turistas. Pero que es un régimen parecido al chino. Bueno, pero esto, imagino que para los funcionarios que están en la atención diaria, por ejemplo, en las cárceles, ha habido un motín en Italia donde ha habido 6 muertos, 8 muertos. En las cárceles ayer ya salía el primer positivo entre un preso, en una cárcel de Vitoria, y tenemos una funcionaria con un positivo también, en una cárcel de Aranjuez, que también estamos muy preocupados por esa situación. Y nos encontramos con cárceles, como por ejemplo la de Teixeiro, que en estos momentos no tenemos ningún sanitario, no tenemos ningún médico. Yo esto se lo trasladaba ayer a la ministra porque estamos muy preocupados. No hay allí tampoco equipos ni para los internos ni para los funcionarios, equipos de protección. Entonces, es lo que le digo, que yo creo que con la gripe A, lamentablemente, aprendimos muy poco y esperamos que esta nos sirva para aprender porque lo que todos tenemos que tener claro es que situaciones de esta, lamentablemente, cada equis tiempo vamos a vivir porque estamos en una sociedad cada vez más globalizada y lo que pase, aunque sea a decenas de miles de kilómetros, nos va a acabar afectando y nosotros lo que les pedimos a los políticos es que dejen actuar a los profesionales, que los criterios que se adopten sean criterios que vengan marcados, en este caso por los profesionales sanitarios, que son los que auténticamente saben de estos temas y que olvidemos las guerras políticas y los temas políticos, porque aquí estamos hablando de algo muy serio, como es la salud. Ya no me atrevo ni a mencionar la repercusión que esto va a tener en la economía española, pero a nosotros ya nos están llegando ERTEs que se están haciendo en hoteles porque se les están clausurando muchos congresos. Nos da miedo pensar la repercusión que va a tener en el PIB por la más que hipotética o más que posible caída del turismo durante los próximos meses. En fin, que estamos hablando de un tema que va a tener repercusiones durante muchísimos meses y que va a afectar sanitariamente y económicamente a todos los españoles. Bueno, la última cuestión, vamos a ver, aquí cuando habla de expertos sanitarios, es que yo el problema de los expertos es que los conozco. O sea, conocemos, el más conocido es Fernando Simón. Fernando Simón ha cambiado de opinión en OkDiario, nosotros hemos dado antes tres, tres opiniones en quince días totalmente impuestas. Bueno, yo creo que ha sido diez, una decena. Bueno, ha cambiado continuamente. Pero lo mejor de todos es que hace un mes decía que iba a haber algún caso. No, no, primero dijo que hemos recuperado el caso en que dijo que España nunca iba a haber. Luego que a lo mejor algún caso perdido, pero que no se puede ir a dar. Es decir, los expertos, este que era el experto, no tenía ni la más remota idea. O si la tenía y estaba forzado por los políticos, porque él dijo que se fuera a la manifestación del domingo pasado. A ver cuántos miles de contagios ha habido, ojo. Bueno, hay una última cuestión, don Miguel, yo entiendo que al frente de un sindicato y en esta situación hay que extremar la prudencia, pero probablemente la prudencia es tomar medidas drásticas. Es decir, usted no cree que no se puede, digamos, prohibir las concentraciones a medias. Es decir, que o se prohíben o no se prohíben. El otro día veíamos en Valencia, han prohibido las fallas, pero teníamos la vacío Mestalla y alrededor del estadio de Mestalla miles, miles de aficionados, más los bares y tal, todos apoyando al equipo para que lo oyera los gritos de apoyo y tal. No sirvió de nada ante la Atalanta, pero ahí estaban todos. Y el capitán del Valencia, Parejo, que es un tío inteligente, dice, pero vamos a ver, ¿qué será peor? Que estén aquí sentados apoyándonos o que estén fuera todos abrazados bebiendo cerveza apoyándonos desde fuera del estadio. Quiero decir que ha habido una falta de sentido común en todas estas cosas que salvo la Comunidad de Madrid, que ya se ha puesto seria y por su cuenta, porque si no lo llega a hacer la Comunidad de Madrid no lo hace nadie, no, ha habido una falta de lógica en la actuación. Y nosotros ahí lo que pedíamos era coordinación entre las administraciones y yo no las llamaría medidas drásticas, es que son medidas necesarias. Es como cuando te rompes un brazo y tienes una fractura abierta, te tienen que operar, es que si no, no te curas. Pues aquí pasa lo mismo, hay que tomar las medidas necesarias. Nosotros desde luego estamos de acuerdo con la medida que ha tomado la Comunidad de Madrid de cerrar los colegios y es más, ayer nosotros íbamos todavía un poquito más lejos y señalábamos que en aquellos ámbitos de la Comunidad de Madrid donde hay una especial incidencia del patógeno, nosotros creíamos necesario que los niños estuvieran en cuarentena en su casa, porque usted imagínese que ahora el niño no va al colegio, lo cual está muy bien, pero no les han dicho si puede salir al parque o si se puede cruzar medio Madrid el metro para llegar a casa de los abuelos. Entonces nosotros propusimos ayer, lo primero, una guía de actuación para los padres que puede ser muy sencillo, lave si usted mucho las manos y procure que el niño no reciba muchas visitas, etcétera, etcétera, que sé que lo sabemos todos, pero que no está de más que se recalque. Y luego desde luego lo que señalábamos era que en los focos donde hay más incidencia del patógeno en la Comunidad de Madrid, pues que los niños estuvieran 14 días recluidos en su casa. Sabemos que es una medida dura, pero es que es la medida para que no se nos expanda más ese patógeno. Y sobre todo tienen que tener ustedes claro que el tema de esta contención reforzada que estamos en estos momentos, se está buscando indudablemente que haya menos casos de contagio, pero también lo que estamos buscando es que no se colapse el sistema sanitario. Tenemos que cuidar a los que nos cuidan, tenemos que proteger a nuestros médicos, a nuestros enfermeros, a nuestros celadores, a nuestros TKs, etcétera, porque como nos caigan ellos enfermos, no vamos a tener profesionales. Entonces yo lo que sí que pediría, sé que es difícil, pero pediría a las administraciones que se coordinen, que tomen las medidas que tengan que tomar, pero que las tomen todos a la vez, etcétera, porque es que si no me da la sensación que vamos a ir por parcelas. Ahora Madrid conseguiremos controlarlo, sí, sí, pero si Castilla-La Mancha no hace lo mismo, lo que vamos a hacer es tener un recorrido de colores por todo el mapa de España. Bueno, con un elemento grabado, y es que el alcalde de Sevilla ya se puso campanudo, dijo que no había ningún peligro ni en la Feria Abril, ni en la Semana Santa, ni nada. Y el AVE está a dos horas diez minutos de Sevilla. Es decir, es que, y además, pero enfadado, ¿eh? El presidente del gobierno dijo que no sabía si se iban a suspender las fallas. No, y que si se iban a suspender las fallas, no sé, no, no. Vamos a ver. Y a la hora estaba Chimo Puzo diciendo que las pedían, que es todo de risa. Bueno, don Miguel, haga lo que pueda, comuníquenos lo que los funcionarios, que es la gente decente, en especial los que están en esos lugares delicados, en la sanidad, en prisiones, en interior, todo lo que es el área de defensa ciudadana más elemental, y a ver si conseguimos convencer a las familias de que los niños tienen que quedarse en casa, no irse a fiestas de colegio, porque resulta que desde que han programado que no hay clases, han entendido vacaciones, y han empezado a quedar. De manera que tú, los veinte que estaban en clase, se convierten en treinta en una fiesta. O sea... Ese es uno de los problemas que hay que trasladar, efectivamente. En fin, don Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias. Bueno, en la línea de don Miguel, Juan Martínez, que es el representante de la Organización Médica Colegial, el portavoz...